En este sentido, es cliente... El Congreso Nacional retorna a sesiones el próximo 14 de julio, pero existe una posibilidad de que se pueda convocar a una sesión extraordinaria a petición de varios diputados e incluso las personas que están reclamando un cese a la impunidad. A diferentes bancadas del Congreso Nacional, todos los diputados que no son corruptos y que están en contra de la impunidad, pues van a pedir una sesión extraordinaria del Congreso Nacional y pues la manifestación de las antorchas va rumbo al Congreso, en ninguna hostilidad, sino acuerpar a todos esos diputados valientes que van a instaurar el juicio político contra el Fiscal General y Fiscal Adjunto. Su parte de convocar a esta sesión sería para poder entender este y otros temas. Uno de ellos sería la posibilidad de emocionar para llevar a cabo un juicio político a varios funcionarios. Bueno, este es un tema en el cual se supone que va a haber una iniciativa, se supone que hay otras iniciativas que podrían ser agendadas sobre este mismo tema y esperamos realmente que este diálogo que se ha iniciado pueda ser de verdad incluyente y una oportunidad para poder establecer conjuntamente con todos los sectores agendas que nos permitan ir resolviendo de uno a uno cada uno de los problemas que deben ser coincidentes, como la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Usted sabe que el juicio político se puede aplicar a todos aquellos funcionarios que han sido electos por cargos de elección popular y también se puede aplicar a las corporaciones municipales y también a todos los cargos que son nombrados en el mismo Congreso de la República. Para eso se ocupan 86 votos, no es fácil lograrlo, sin embargo, creo que nos vamos a poner a prueba. Nosotros estamos convocados hasta el 14 de julio, sin embargo, hemos estado diciendo que es necesario que se convoque a una reunión de emergencia. Para simpatizantes del partido de gobierno, si hay algún conceso debe aplicarse el juicio político, pero consideran que en este momento Honduras no está preparada para el mismo. Yo creo que es una petición que debe ser analizada por el Congreso. De hecho, los diputados tienen iniciativa de ley y libertad de participación en todos los temas en el Congreso Nacional. Que se pongan de acuerdo, si todos lo quieren, pues hombre, que lo aprueben, son dos terceras partes de los votos. Y si no hay acuerdo, pues significará que no tienen la mayoría suficiente. Pero me parece que hablar de juicios políticos ahorita contra algunos funcionarios obedecen más al interés político o a la percepción que algunos tengan. La posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria está latente entre los diputados del Congreso Nacional, aunque consideran que el tema del juicio político no estaría en agenda. Con Cámara de Efer Guevara, Paranoti Fide, les informó Marco Calix, recordándoles que nosotros fomentamos una cultura por la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!